Estás pegando un bebé sin melón Si puedo un poco más, me come con la zona No harás mis pedazos que le voy ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si tú sabes vivir bien, te juro que tal vez Yo puedo darte algo de valor No tengas un amor, no con mucho calor No sé nunca llegar a tener No lo pasas, mi pobre corazón Estás pegando un bebé sin melón Si quiero un poco más, mi pobre corazón Para que enveras se quede lo mismo No sé nunca llegar a tener algo de valor